Lecciones de la Biblia a continuación Pedro está escribiendo esta epístola cuando ya está viejo Y lo que dice el libro de San Juan en su capítulo número 21 versículo 18 que acabo de leer Es que Jesús le avisó con tiempo a Pedro que iba a morir y la forma en la que iba a morir Eso de que te llevarán donde tú no quieras, es decir, no iba a ser una muerte pacífica Iba a morir apresado, cautivo y extenderán tus brazos y efectivamente muere crucificado en una cruz Cuando Pedro recibe estas palabras no las asimila Pero en la medida que avanzan los años, Pedro se da cuenta que su identidad ha sido cambiada Que él ha sido transformado ¿Saben que este es un proceso que uno no percibe? Pero si lo perciben quienes están a nuestro alrededor No somos groseros un día y al otro día ya somos el dechado de virtudes Somos como Pedro Piedras en constante crecimiento En constante pulir Que poco a poco se van acomodando en la estructura de lo que Dios sabe que es mejor para nosotros La identidad de uno como cristiano debería parecerse entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago Es una conexión de cuatro cosas que nos está faltando Porque muchas veces lo que pienso y siento no se parece ni a lo que digo ni a lo que hago Pero por estas cosas aún queremos tener congruencia Quiero ser fiel a mi esposa pero infiel en el pago de los impuestos O quiero ser muy fiel en mi trabajo pero infiel en las responsabilidades con mi familia Eso no funciona así Pedro nos ha enseñado esta semana que somos todo un marco Somos todo un capítulo completo No debemos quedar en esta vida como historias inconclusas Es una historia constante que crece y que mantiene congruencia Cristo mostró una congruencia y una identidad increíble Increíble Se identificó en cada etapa de su vida con lo que era Llega un momento en que Él se deja aplaudir Montar un burrito Y gritar que es el Rey Cuando meses y los dos años anteriores Les había impedido que dijeran que era el Rey ¿Por qué? Porque en la primera etapa Él necesitaba predicar el Evangelio Y que las autoridades ni romanas ni judías Le cayeran encima Pero ya sabía que su tiempo había llegado Que le quedaba una semana para morir Entonces dijo Es tiempo de que haga una entrada triunfal Y ahora se dejó llamar Rey ¿Por qué? Porque necesitaba llamar la atención De la mayor parte de personas de Jerusalén Máxime que se venía la Pascua Y llegaba muchísima gente de todo el mundo El día de la muerte de Cristo Había gente de todo el mundo En donde habían judíos Que habían venido a celebrar la Pascua Y todos se dieron cuenta del acontecimiento La identidad de Jesús Lo acompañó hasta la cruz Él dijo Hay que amar y perdonar a los enemigos Y en la cruz Los amó Y los perdonó No descendió de la cruz Y eso causó Nuestra salvación Es hora de retomar Nuestra identidad cristiana Y aprovechar La figura y el modelo de Jesús Para imitarlo Y para copiarlo Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Música 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 Música